Foros temas al estilo de Tierra Caliente Por dar la rienda suelta a mis antojos Por no tener conciencia de la vida Por eso ayer hice llorar sus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy con mi alma rota ¿Qué tal, qué tal se siente corazón? Ahora sí te pegaron Es cara, cara, cara la traición Y al fin te la cobraron Por dar la rienda suelta a mis antojos Por no tener conciencia de la vida Por eso ayer hice llorar sus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo Y hoy mis ojos también hacen lo mismo Y hoy mis ojos también hacen lo mismo Por eso ayer se siente corazón Y hoy mis ojos también hacen lo mismo Y ahora sí te pegaron Es cara, cara, cara la traición Y al fin te la cobraron Noاضí o pedid los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy con mi alma ruta ¿Para qué me haces desprecios? Si se nota que me quieres Ya no te hagas más la madre Que por mi amor tú te mueres Yo sé que a ti te aconsejar Que me dejes y me olvides Que solo quiero jugar Yo los dejo que averigüen No hagas caso a las edades Si por mi sientes bonito Aunque sea mayor que tú Mi vida te necesito Yo me enamoré de ti No de los años que tienes Si es un delito el querer Merezco una pena de muerte Tú crees que yo iba a saber De qué edad Si te amé con solo verte Y acuérdate mamacita Que para el amor no hay edades Y sigue el arranque sombra No hagas caso a las edades Si por mi amor no hay edades Si por mi sientes bonito Aunque sea mayor que tú Mi vida te necesito Yo me enamoré de ti No de los años que tienes Si es un delito el querer Merezco una pena de muerte Tú crees que yo iba a saber De tu edad Si te amé con solo verte Merezco una pena de muerte 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 Todo era diversión Yo me reía de la tristeza Y no creía en el amor Pero un ángel apareció De mi vida tomo el control Sin darme cuenta, poco a poco se robó mi corazón Y ahora no puedo dormir, tú vives dentro de mí Mientras yo sufro por ti, tal vez ni pienses en mí Y dime qué es lo que me hiciste, que no puedo estar sin ti Porque cuando tú estás lejos, más y más yo pienso en ti Yo necesito de tus besos, de tus abrazos el calor Y al ver el brillo de tus ojos, más y más muero de amor Gracias amor Amor, amor, desde que llegaste a mi vida, soy yo Por eso y muchas cosas más, te doy las gracias La sombra, la tierra, la tierra, la tierra Música Y ahora no puedo dormir, tú vives dentro de mí Mientras yo sufro por ti, tal vez ni pienses en mí Y dime qué es lo que me hiciste, que no puedo estar sin ti Porque cuando tú estás lejos, más y más yo pienso en ti Yo necesito de tus besos, de tus abrazos el calor Y al ver el brillo de tus ojos, más y más muero de amor Gracias amor Gracias amor Gracias amor Música Música Lo que tengo por quererte Lo que tengo por quererte es un dolor tan fuerte que arrodilla el orgullo En mi corazón En mi corazón que es tuyo Este corazón que es tuyo no porque te lo haya dado Sino porque lo robaste Tú me robaste el corazón Pandita Me lo robaste paga Querida Ay 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 O Ay Ay Y este es el sabor de la tierra caliente, primo Y toque de bonito a mi sombra Hoy no sé cómo sacarte Hoy no sé cómo arrancar mi mente De mi alma, de mis deseos y mis sueños Y tus ojitos risueños Y tus ojitos risueños No me apacias la gloria Ni del infierno salida Tú me robaste el corazón, bandida Me lo robaste pa' jugar, querida Ay, 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 ay Traigo el alma, el alma traigo herida Ay, 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 ay Y ni cuenta, tú te das, bandida Ay, 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 ay Traigo el alma, el alma traigo herida Ay, 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 ay Y ni cuenta, tú te das, bandida Lo que tengo por quererte Lo que tengo por quererte Es un dolor tan fuerte que arrodille el orgullo En mi corazón, en mi corazón En mi corazón que es tuyo Este corazón que es tuyo No porque te lo haya dado Sino porque lo robaste Tú me robaste el corazón, bandida Me lo robaste pa' jugar, querida Ay, 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 ay Traigo el alma, el alma traigo herida Ay, 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 ay Y ni cuenta, tú te das, bandida Ay, 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 ay Traigo el alma, el alma traigo herida Ay, 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 ay Y ni cuenta, tú te das, bandida Ay, 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 ay Y ni cuenta, tú te das, bandida Ay, ay, ay Y ni cuenta, tú te das, bandida Ay, ay, ay Y ni cuenta, tú te das, bandida Ahora sí ya estoy solo en el mundo Solo, solo en el mundo No me importa si algún día me muero Nada más que me entierren cantando He pasado mi vida sufriendo He pasado mi vida rodando Pero juro que hoy en adelante Me iré solamente tomando Un día voy pa' arriba Y voy a entregarlo Hoy en día el Señor me empezó Un día voy pa' arriba Y no me importa Allí en qué era yo Y esta es mi vida Y cuando la deje Solo pido a mi sombra Que me entierren cantando Y ese día que yo ya me muera Yo no quiero oírlos llorar Lo que quiero es que haya la banda Para oírlos a todos cantar Si es que es cierto que un día me quisieron Y que salga de su corazón Quiero oírlos a todos muy fuerte Que me canten mi humilde canción Un día voy pa' arriba Y voy a entregarlo Que un día el Señor me prestó Un día voy pa' arriba Y no me importa El día en qué era yo Con gran tristeza En el alma Un día salí de mi pueblo Con rumbo a Estados Unidos Ganar mucho dinero Pa' casarme con mi novia La más bonita del pueblo Ella me decía llorando Nunca te olvides de mí Que yo te estaré esperando Como te lo prometí Cuando vuelvas Cuando vuelvas nos casamos Mi amor será para ti Cuando ya estaba en Chicago Una carta la escribí Para decirle que extrañó Y sufro mucho por ti Sin saber que por mi amigo Se había olvidado Se había olvidado de mí La sombra de tierra caliente Cuando contestó mi carta Ella me pedía perdón Ella me pedía perdón Por haber sido tan falsa Y por jugar con mi amor Y por jugar con mi amor Búscate a otra que te quiera Que yo te deseo lo mejor Con el corazón herido Luego me puse a tomar Para ver si con el vino Su traición podría olvidar Mientras ella con mi amigo Se acababa de casar Se acababa de casar Desde aquella mañana Que no te vuelvo a ver He estado esperando Por si deseas volver Acepta mis errores No, no me abandones Te quiero como nunca He querido alguna vez Solo Estaré siempre solo Estaré siempre solo Dej, solo Estaré siempre solo Siempre solo Siempre solo Dej, solo Estaré siempre solo Estaré siempre solo Dej, solo Estaré siempre solo Siempre solo Siempre solo Y con ustedes La única y al final Sombra de tierra caliente Tu ausencia me ha matado Y mi cuerpo está vacío Atado a tus recuerdos De tus besos que eran míos Y has sido de mi lado Y mi corazón promesa Que envuelto en la tristeza Te recuerda tanto Es solo Estaré siempre solo Estaré siempre solo Hoy que no he vuelto a verte, he llorado tantas veces Desde el amor se pongo, yo no imploro tu perdón No he dejado de quererte y aunque vivas en mi mente Yo envuelto en la tristeza te recuerdo tanto Es solo, estaré siempre solo Es solo, estaré siempre solo Siempre, solo, siempre, solo, siempre, solo Salieron tres y sacamos con un fuerte contrabando Pasando por Zacatecas, se encontraban revisando Dos agentes federales y a todo el sueño pasando Buenas tardes, comandante, soy Camilo de Michoacano Esa mujer es mi esposa y ese muchacho es mi hermano Me dirijo a la frontera, a la boda de Guilano La cosa se puso anteria, la muerte ya se sentía La mujer era la que para ti camino era su guía De noche yo era un maldito crimina, la sangre fría Y sigue el arranque sobrada Con su permiso señores, no queremos molestarlos Sin otro enclave escondido No veo como delatarnos La mujer con mucho cuidado para poder revisarlos Cuando bajaba la dama dejó ver su intimidad Los agentes federales voltearon para mirar El descuido que aprovecharon los hombres pa' disparar Una mujer sin calzones hace voltear a cualquiera Y más si es una dama que está como yo quisiera La carga y los michoacanos llegaron a la frontera Y más si es una dama que está como yo quisiera Y más si es una dama que está como yo quisiera Y más si nada tú quieras volver Después de que te fuiste un día con él ¿Tú qué esperabas? ¿Cómo crees? Si cuando tú te fuiste yo te vi caer Desde tu pedestal hasta tus pies Mi ángel del cielo caíste hasta el suelo Y ya te perdí la fe Te pongo una cruz Porque tú para mí ya estás maldita Ni bañándote con agua bendita El maleficio ese se te quita Te pongo una cruz Te pongo una cruz No volveré contigo Y me hago a un lado Porque desde que besas a otros novios Tú eres la mujer que para mí Y ya te pongo una cruz Ya ves el diablo Y de nueva cuenta con ustedes la única y original sombra de Tierra Caliente ¿Cómo crees que un chicle masticado voy a recoger? No ando tan orgido como ves Mi ángel del cielo caíste hasta el suelo y ya te perdí la fe Te pongo una cruz porque tú para mí ya estás maldita Ni bañándote con agua bendita El maleficio ese se te quita Te pongo una cruz no volveré contigo y me hago a un lado Porque desde que besas a otros labios Tú eres la mujer que para mí ya besó el diablo Te pongo una cruz no volveré contigo y me hago a un lado Porque desde que besas a otros labios Tú eres la mujer que para mí ya besó el diablo Te pongo una cruz no volveré contigo y me hago a un lado Te pongo una cruz no volveré contigo y me hago a un lado Te pongo una cruz no volveré contigo y me hago a un lado Te pongo una cruz no volveré contigo y me hago a un lado Te pongo una cruz no volveré contigo y me hago a un lado Solo nunca dudo de tu amor no hay que esperarse Ella es más fiel de lo que puede imaginarse Que no te cruce por tu mente traicionarla Eso mi amiga, eso la mata Si supieras cuánto te quiero, amor mío La sombra de tierra caliente Le voy a aconsejar del mundo más amable Es creo indispensable decirle algunas cosas No quiero que le pase lo que pasó conmigo Y quien te pierda el cielo, hoy que lo ha conseguido Me gusta mucho que le lleven serenata Que la despierta con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Más nunca dude, es amor, no hay que esperarse Ella es más fiel de lo que puede imaginarse Que nunca cruce por tu mente traicionarla Eso mi amiga, eso la mata Que le regalen una hermosa rosa roja